Muy bien, bienvenidos, muchas gracias por estar ahí presentes para nuestra clase de hoy de Rambam, que hoy es el día martes, pero para no perder el ritmo, porque ya hacía varias semanas que no habíamos podido estudiar, entonces he preferido cambiarlo de día, ya que ayer no era posible para mí. Vamos a seguir nuestro estudio de Rambam, y estamos en el capítulo tercero de las leyes sobre la idolatría. Bien, estuvimos viendo el principio de las leyes de idolatría, nos hablaba sobre cómo llegó la idolatría al mundo, cómo la gente dejó de servir al rey para servir a los ministros. El segundo habló de la gravedad de lo que se llama el Hilul Hashem, de profanar en el nombre de Dios, entre otras muchas cosas, y llegamos entonces a este tercer capítulo, donde nos dice Rambam, nos va a hablar de las diferentes formas de hacer idolatría. Nos dice ahí la Salahot 1 a 5, habla de los actos por los cuales la persona está incumpliendo la prohibición de hacer idolatría, y por la cual recibiría un castigo. De la Halahá 6 a 8, habla de los otros tipos de formas de hacer idolatría, y de la 9 a la 11, habla de hacer idolatría, y las formas también. O sea, en realidad, todo este tercer capítulo nos habla de las diferentes formas, a qué se llama hacer idolatría y a qué no se llama hacer idolatría, y lo va a reflejar en el hecho de que va a decir si la persona es Hayab o es Tapatur. Hayab quiere decir que es culpable, y por lo tanto va a tener una pena acorde a si lo hizo voluntaria o involuntariamente. Y el... Perdón un segundo. Y el... Lo otro que va a decir... Lo otro que va a decir es qué tipo de castigo va a recibir la persona. Muy bien, vamos con la primera Halahá. Dice así... Entonces aquí ya nos está especificando Rambam varias cosas. Que toda aquella persona que ejerce, que hace idolatría, birsonó. ¿Qué quiere decir birsonó por su voluntad? ¿Qué quiere decir? Que no le forzaron a ello. Besdadón. Es decir, que no lo hace de manera involuntaria porque no se dio cuenta o porque no sabía que eso estaba prohibido, sino que a propósito sabía que eso era idolatría. Hayab Karet. Tiene la pena que la Torah llama Karet. ¿Qué es Karet? Karet viene del concepto de Likrot. Likrot es cortar. Quiere decir que esa persona, su Neshama, su alma, queda cortada de su vínculo con el Creador. Es como si fuese una soga que poco a poco se va soltando, se va deshaciendo. Por eso es tan grave el Karet. Ahora, Karet también significa que esa persona va a tener lo que se llama Mitavi de Shamayim. Es decir, que del cielo se van a encargar de que llegue su momento anticipadamente, por así decirlo. Ahora, Bimayusha, Medim, Beatra. Ahora, pero sí. No solamente que lo hizo por voluntad propia y a propósito, sino que además había testigos. Y le advirtieron, le dijeron, oye, que eso que estás haciendo es idolatría, está prohibido. Entonces, ahí, la pena que le reserva la Torá es la pena del apedreamiento. Es una de las cuatro penas capitales que nos trae la Torá. Ahora, ¿qué pasó si lo hizo por inadvertencia? Él no sabía que eso estaba prohibido. Mevi Hatat, que va, trae una ofrenda de Hatat que está fija, en contrapartida de la ofrenda de Hatat que se llamaba Oleh Beyorer. Es decir, una ofrenda que podía variar en función de quién la traía, si era una persona rica, si era una persona pobre, un hombre, una mujer. En ese caso, no hay esa consideración. Y la ofrenda de Hatat, de transgresión que tenía que tener, era una ofrenda fija. Entonces, dice Rambam, Los idólatras sirven a sus idolatrías de muchas formas diferentes. Tanto como ídolos hay, formas de servirlos hay. Y la forma en la que se sirve a este ídolo, al ídolo fulanito, no es la misma forma en la cual se sirve al ídolo menganito. Dice Rambam, nos trae dos ejemplos. Como, por ejemplo, Peor. El ídolo llamado Peor, que nos habla de la Torah de él, justamente era un ídolo que se servía en Moab, por ejemplo, o en Miriam. Entonces, ¿cómo se servía a este ídolo peor? ¿Cómo se mostraba el servicio hacia esa idolatría? Es decir, la persona hacía sus excrementos, los dirigía hacia él. Es decir, hacía sus necesidades delante del ídolo. ¿Bien? Una forma extraña. Pero era la forma en la cual estas personas que servían a ese ídolo lo adoraban. Otro ejemplo trae Rambam. Y Marculis. Marculis es otro de los nombres de Mercurio. ¿Cómo se servía Mercurio? Se abodato. Se hidrocló avanim o yesalek milefanav avanim. Le tiraban piedras o quitaban las piedras que habían caído delante de él. Y los idólatras, como este tipo de cosas, hicieron muchísimas idolatrías. Como ya sabemos y hemos mencionado, la idolatría del molef, de Molok, que era hacer pasar al niño por encima de las brasas ardientes, o otros tipos de idolatría, o de formas de servicio de idolatría. Entonces nos dice Rambam, le fija, por lo tanto. Ya nos da un primer indicio. La persona que viene y hace sus necesidades delante de Mercurio, o que le tira piedras a peor, entonces está exento. ¿Por qué? Porque no está sirviendo al ídolo. Es decir, se transgrede la prohibición de idolatría cuando se sirve al ídolo de la forma en la cual la gente suele servir. Porque dice el versículo, que está en Debarim. Es decir, una de las cosas que dice Hashem, o Moshe en realidad, en Debarim. Cuando echas a la tierra de Israel, y de repente vas a encontrarte que estás con otros pueblos, y vas a empezar a preguntar, ¿cómo hacen ellos para servir a sus dioses? Y entonces tú vas a ser de la misma manera. Bien, hoy en día, paréntesis, hay un concepto similar en la laja, que se llama Maasegoyim. Bien, hay mucha gente que se cuida mucho de este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando se guarda un minuto de silencio. El minuto de silencio es una costumbre que hemos adoptado de los otros pueblos. Bien, en lugar de un minuto de silencio, lo que hacen esas personas que consideran esto como un acto de los otros pueblos, que hacen en ese tiempo, recitan Tehillim en voz baja, que ellos consideran que es más efectivo utilizar ese tiempo para hacer una plegaria, por ejemplo. Bien, entonces, Maasegoyim, aquí nos está hablando lo mismo, aprendes a cómo ellos servían a sus dioses y tú los vas a acabar sirviendo de esa manera. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y dice, por causa de esto, el Bet-Din, que va a juzgar a esa persona que va a venir delante de ellos a ser juzgado por haber hecho idolatría, tiene que conocer cómo los pueblos sirven a sus diferentes dioses. Porque no se le condena a la pena de apedreamiento que hemos dicho, a no ser que estemos seguros de que esa es la forma en la cual se sirve a esa Deidad. Ahora, dice la tercera halajah, Entonces, la advertencia que la Torah nos da de que no tenemos que servir de esas maneras que ellos suelen servir, es que dice la Torah, justamente en los diez mandamientos, ¿Sí? Dice, Y no los servirás. ¿Qué quiere decir? De la forma en la cual la gente los sirve a ellos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Ah, pero hay cuatro tipos de cosas, de formas de servir a Dios, que esas son generales. Es decir, que se haga cualquier ídolo de esa manera está prohibido. ¿Por qué? Porque son las cuatro formas que Dios pide que nosotros le sirvamos a él. ¿Cuáles son? Mishtajavé. Mishtajavé es posernarse. En realidad era extenderse sobre el suelo, con la cara, con la faz pegada al suelo y las manos extendidas. Mishtajavé es degollar un animal y arrojar la sangre sobre el altar. Maktir es quemar incienso. Mishtajavé es verter vino. Cualquiera de estas cuatro acciones que se hagan hacia un ídolo cual sea su forma de servirlo, estaría prohibida. Es decir, que alguien que viene y vierte vino en honor de peor, por ejemplo, delante de él, está cometiendo la tradición de idolatría, aunque la gente que adora peor no se le adore de esa manera. A Baal, pero, el que sirve a cualquiera de los ídolos con una de estas cuatro formas de servicio, es culpable. Incluso que no sea la forma habitual de servir a ese ídolo. ¿Qué tal? ¿Cómo es esto? Harei sheniseach le peor, o shesdavach le marculis. Por ejemplo, si vertió vino delante de peor, como dijimos, o degolló un animal en honor a marculis, Hayab es culpable de haber hecho idolatría. Como dice el versículo en Shemot, Zoveach le Elohim yahoram, el que de huella, Zoveach, el que hace un zebach, ofrece un animal, a una deidad yahoram, es decir, tiene jerem, va a ser apartado, Bilti ladonai levado. Únicamente se puede hacer zebach para Dios, para Hashem. Ahora, zedvijá, eso que se llama zedvijá, vichlalabodot haitá, es decir, es una de las formas de servicio a Dios. ¿Por qué? Perdón, no a Dios. Es una de las formas de las cuales se sirve a las deidades en general. ¿Por qué la Torah lo apartó de la regla general? Dijo, lota of them, no lo servirás. Dice, y el que hace zebach, el que de huella tiene castigo. ¿Por qué lo dijo ya aparte, si estaba dentro de la regla general de no servir a los otros dioses? Tomar leja para decirte, más de vijá, me yujere, que tiene de especial, las de vijá, el degollar al animal, que se hace para servir a Dios. Entonces, una persona que hace zedvijá, que te huella un animal para otra deidad, tiene castigo de pena de apedreamiento. Ben haitá dede ha bodató, ya sea esa la forma de servirlo habitualmente, o ena, o no sea, es decir, la de vijá, el degollar. Lafkó la bodá sheime yujere la sheim, y de la misma manera, todas formas de servicio exclusiva a Dios, que dijimos antes, las cuatro formas, y Mabad ba leelajer, si la hizo para servir a otro Dios, otra deidad, ya sea que sea la forma también en la cual se sirve esta deidad, o que no lo sea, también tiene pena por haber hecho idolatría. Nehemar, por eso dice la Torah, no te posternarás ante otro Dios. Lejayebal ishahabayá, para hacer que la persona sea culpable de idolatría por prosternarse, afiluendere ha bodatóbecaj, aunque no sea la forma habitual de servir a esa deidad. Behuadín, maktir umenasej, y lo mismo ocurre con las otras dos formas, que es maktir, es decir, quemar incienso, umenasej, verter vin. Besorek umenasej, ejadú, y zorek, es decir, arrojar, que se hacía con la sangre, se arrojaba la sangre, y menasej, y verter el vino, son el mismo tipo de trabajo. Dice la cuarta laja, zapat la tzoa, o senisej la avit, shel memedaglayim. Muy bien, dice, zapat la tzoa, ¿qué hizo con esta idolatría? Dice, le arrojó su excremento en la boca del ídolo. Es decir, dijimos que el excremento es una forma de servir a peor, o, que vertió, es decir, vertió como se hace con el vino, pero en lugar de verter vino, vertió un recipiente con su orina. Hayab, es culpable. ¿Por qué? Porque ambas formas son similares, a lo que es, lo que se hace, de manera permitida para Hashem. En lugar del excremento, es la sangre, por ejemplo. Shahat la hagad, fatur. Pero si, le degolló, en su honor, a una langosta, o un saltamontes, está exento. ¿Por qué? Porque degollar un saltamontes no se considera una forma de zobeaj, de hacer una ofrenda, de ofrecer a un animal a Dios, porque no se puede ofrecer un saltamontes a Dios. Entonces, si no es la forma habitual de servir a ese Dios, o esa deidad, perdón, ese ídolo, degollar saltamontes, entonces, si le degolla un saltamontes, y lo dice, esto es en honor de Buda, entonces, no hizo nada. El emquén, hay tabo de atacar, a no ser que esta fuese su forma de servirlo. Dejeen, y mshahat la behema, mehuseret, ebet, fatur. De la misma manera. Si degolla, para ofrecer a esa deidad, a ese ídolo, un animal, al cual le falta, un miembro, ya sea una pata, o que tiene un defecto, que, de manera, normal, no se podría ofrecer para Dios, las ofrendas, de animales a Dios, eran animales que tenían que ser, totalmente perfectos, no podían tener ningún defecto, si yo cojo un animal que tiene un defecto, y lo de huello, en honor a Buda, puesto que no es la forma habitual, de servir a Buda, entonces no estaría haciendo idolatría, porque ese animal, tampoco lo podría haber ofrecido a Dios, el emken, a itad edeh abodataka, a no ser que esa fuese la forma, de servir a ese ídolo, abodat darash ordino ta bemaquiel, dice otro ejemplo, para que veamos la finura, de lo que es, tener en cuenta la forma, en la cual se servía a ese ídolo, para que yo tenga prohibido hacerlo, dice una idolatría, que se hacía por medio de un palo, es decir, de alguna cierta forma, con un palo se, demostraba tu fervor, hacia ese ídolo, Shabar Maquel Befanea, rompió el palo, delante de esa estatua, de ese ídolo, Hayab, entonces, la persona es culpable, de haber hecho idolatría, y no solamente eso, Beneseret, ese palo, queda prohibido su uso, se considera algo, que fue utilizado para idolatría, para Zarak Maquel Befanea, si en lugar de romper el palo, lo tiró delante de él, como dijimos que por ejemplo, a Marculis, le tiraban piedras, pero dice, yo también voy a tirar un palo, a este ídolo, como forma de adoración, Hayab, has hecho idolatría, ¿la diferencia cuál es? Beneseret, el palo no queda prohibido, ¿por qué? Shem Zerikata Maquel, Ke'in Zerikata Adam, ¿por qué? ¿en qué lo están comparando? Están comparando, con arrojar la sangre, que se hacía delante del altar, para Hashem, dijimos que todo lo que se hacía, para servir a Hashem, está prohibido hacerlo, para cualquier otro ídolo, a arrojar, y vimos un ejemplo, perdón, estamos haciendo, uniendo las ideas, y vimos un ejemplo, que verter, o arrojar, el recipiente con orina, era una forma, se consideraba como si estuvieses haciendo, idolatría, porque, arrojar es algo que se hacía, también para Hashem, ahora aquí, ¿qué vale la diferencia? Arrojas un palo, entonces, ¿por qué el palo no queda prohibido? Dice, porque la diferencia con la sangre, ¿cuál es? Porque la diferencia es, que el palo, tú lo tiras, y se queda, y se queda tal cual está, sigue siendo un palo entero, y la sangre, cuando la vertías, empezaba, a, a correr, por la pared, o por donde fuese, sobre el ídolo, y entonces no quedaba, como era originalmente, ahora, Esa persona, que recibe sobre sí mismo, cualquier tipo de idolatría, como si fuese su dios, tiene la pena, de apedreamiento, incluso una persona, que cogió un ladrillo, va, se encuentra con un ladrillo, y dice, ese es mi dios, tú eres mi dios ladrillo, y todo aquello, que se asemeja a esto, que estamos diciendo, está transgrediendo, la prohibición, de hacer idolatría, a filo, incluso si, inmediatamente, se corrige, dice, tú eres, tú eres mi dios, no, no, tú no eres mi dios, inmediatamente, de amar, es de él, y es en el mi dios, en Hasdirató Klum, lo que se echó para atrás, no es nada, el aniscal, sino que, tiene pena, de, apedreamiento, otra vez, cuando hay testigos, y cuando hay, advertencia, una persona, que viene, y sirve, a una idolatría, como se suele servir, a esa idolatría, a filo, a sal de la vidayón, incluso se lo hizo, como modo de desprecio, está infringiendo, la prohibición, ¿cómo es esto? el ejemplo, trae Rambam, dice, dijimos, la forma de servir, a esa deidad, llamada peor, que era la peor forma, de todas, era haciendo, tus necesidades, sacando tus excrementos, hacia esa idolatría, entonces, una persona, que hace eso, delante del ídolo peor, para humillarlo, y dice, yo, hago mis necesidades, delante del ídolo, para humillarlo, es culpable, ¿por qué? porque es la forma, de servir a ese ídolo, o, viene y dice, le voy a tirar una piedra, a Marcúlis, ¿para qué? para despreciarlo, está incumpliendo, ¿por qué? porque la forma, en la cual, se servía a Marcúlis, era tirando piedras, o, puesto que esa es la forma, de servir a esa deidad, allá, está infringiendo, la prohibición, de la idolatría, y si lo hizo, sin saber, entonces, trae, la ofrenda, que mencionamos antes, la sexta, la haja nos dice, una persona, que sirve, una idolatría, por amor, una persona, que está, haciendo, trabajando, en una forma, dice, uy, qué bonito esto, me encanta, ¿sí? es maravilloso, y, le empieza a entrar, como que es, divino, no es la expresión, ¿qué divino es? o, shavara, mirato, la, shemateralo, kemosheem, meramin, ovdea, shei metivau, meraa, o, la otra posibilidad, que dice Rambam, que empieza a hacer, aquello, que se suele hacer, parecido a la tierra, ¿por qué? por temor, no vaya a ser, que me pase algo malo, como la gente, esos, idólatras suelen decir, que si, se hace, las cosas de una manera, te va a ir bien, y si se hace, si no se hace, te va a ir mal, ¿no? alguna vez, os habéis encontrado, con esas personas, que te vienen a dar, una ramita de romero, y le dicen, no gracias, y entonces te dice, entonces te va a ir mal, y te va a tal, ¿bien? aquí entramos, en el tema, de la superstición, también, ¿bien? yo no paso por aquí, porque no vaya a ser, que me dé mala suerte, o yo no, se rompe un espejo, son siete años, de mala suerte, o, ¿bien? todo eso, que nos está diciendo Rambam, no hay que tenerlo en cuenta, y, si uno le da importancia, ese temor, que tiene, a la consecuencia, se llama, idolatría, ahora dice, si lo aceptó eso, como una, deidad, entonces, tiene pena, tiene, el castigo de, sequila, del apedreamiento, que dijimos, para si le sirvió, en la forma, en la cual se debe servir, o, por una de las cuatro formas, en las cuales se sirve a Dios, por amor, o por temor, está exento, aquí, esto, la verdad, es que, es un poco difícil de entender, voy a leer, comentario del, Rabad, el Rabad, es el principal comentarista, de Rambam, dice, dijimos, que si le sirvió, en la forma, en la cual, se le suele servir, es la idolatría, o una de las cuatro formas, que se sirve a Dios, por amor, está exento, dice, amar Abraham, dijo, domesheu, y shmit, mikán, me irá, es decir, aquí, el Rabad, sacó de la, de la ecuación, el tema del yirá, del temor, si tú lo haces por temor, o la consecuencia, entonces, ahí, estás entrando en eso que dijimos, de la, de la superstición, y entonces, lo estás haciendo, como si fuese una veída, y en la Gemara, en el Trato de Sanedrín, continúa el Rabad, y dice, oljin yajad, me abau me irá, dice, no, las cosas van juntas, el temor y el amor, vean un mefarshim, y nosotros explicamos, me abau, me abatadam, me irá tadam, es decir, si sirve, y el Rabad, o sea, le da un sentido, a esto que estamos diciendo, ¿por qué? porque dice, si sirvió a esta, a esta deidad, en la forma en la cual se la sirve, o de alguna de las formas, en la cual se sirve a She, por, amor, o por temor, ¿pero de quién? de una persona, velome abatadadadzara, y no por amor a la idolatría, y no por temor de la idolatría, ¿bien? es un tema complicado, porque estuvimos viendo, que una de las, de las, de las prohibiciones de la Torah, en las cuales se dice, que tienes que dejarte matar, y no transgredirla, es justamente la idolatría, ¿bien? entonces, aquí el Rabad, trata de entender, y explicar esas palabras de Rambam, diciendo, no, es si lo hiciste por temor, de que alguien, de alguien, ¿qué quiere decir? que alguien te va, a causar un daño, o por amor a alguien, muy bien, dice, me gafed, abadadadara, veame nashekla, dice, una persona que abraza, o que besa una idolatría, veame javed, veame arvitz lefanea, o el que barre, o el que moja el suelo, antes el suelo que era de tierra, para que la gente al pisar, no levantase polvo, lo mojaban, así como lo que hoy en día, sería la tierra batida, ahora que está, Rolán Gago, dice, veame arvitz la, vea sah, dice la persona, que sah, es decir, se perfuma, se unta, aceites, balsámicos, veame albish, veame albish, el que se viste, de cierta manera, o el que se calza, ciertos zapatos, vejol que yo se, veibre, caboda el, o todas aquellas acciones, que muestran, una acción de respeto, como estas, o ver, o ver, velota hace, está transgrediendo una prohibición, lota hace, que no debes hacer, y no lo servirás, y este tipo de acciones, están dentro de lo que se llama, la abode, servir, a algo, o a alguien, pero aún así, no recibe, no recibe, no recibe el castigo corporal, por una de ellas, porque, porque el hecho de, calzarte, no está específicamente puesto, dice, no lo servirás, y es un tema, y es un término, bastante amplio, la Torah no lo especifica, y no haitad, derecha, bodatad, bejad, nikola, de barimaelu, beasaule, obda, hayab, ahora, pero si, la persona, ese ídolo, la forma de servirlo es, atándose los zapatos, y tú vas, y te atas los zapatos, entonces, ya no solamente es que es lo que, que recibe golpes, sino que es hayab, tienes la pena, de haber transgredido, a bodas dará, la idolatría, haber servido la idolatría, tengo un mosquito por aquí, una persona está caminando, de repente, está en el camino, y se encuentra, aquí en España, es muy habitual, que hay cruces así, en el camino, en el camino de Santiago, a lo mejor, y de repente, se le mete una espina en el pie, ¿qué hace? para sacarse la espina, se inclina, ¿sí? Dice, se le metió una espina en el pie, delante de la idolatría, que no se encorbe, para sacarla, porque parece como que se está posicionando, delante de ella, se le cayeron las monedas delante, que no se incline, y las coja, porque parece que se está, prosicionando delante de la idolatría, ¿cómo tiene que hacer? que se siente, en el suelo, y después lo tome, o se saque la espina, ocho, para su foto, a me calhot maim, bifne abodaz dara, lo yaniach, piv, al pihem, ve ishte, ven shenire, que me nashek la abodaz dara, interesante, dice, esas caras, que, vierten agua, delante de una idolatría, está hablando de las famosas fuentes, que tienen, pues una, una figura, y esa figura vierte, vierte agua, ¿no? y, y son fuentes, que estaban, dedicadas al dios, lo que sea, o, si, uno va a las Ibeles, por ejemplo, si, está muy curioso, que, estaba pensando en, estamos estudiando, las leyes de la abodaz dara, y hace unas semanas, hay, alguien que, por haber ganado la liga, le dio un beso, a la estatua de las Ibeles, ¿no? y es justamente, lo que está hablando aquí, si, sin querer hablar, de ningún equipo en particular, entonces dice, esas caras, que sueltan agua, que no te acerques a beber, ve ella, porque parece que estás, al beber, parece que estás besando, a la estatua, y entonces, es como si estuvieses besando, esa idolatría, lo que, una persona que se, hace un ídolo, me hago una estatuita, para mí, aunque no la haya servido, y aunque, que no haya servido, a la idolatría, recibe mal cut, recibe golpes, porque dice la Torah, no harás para ti, una estatua, ni ninguna forma, lo mismo ocurre, que en alguien, que hace, un ídolo, para otros, lo que, incluso si se la hizo, a un, no judío, recibe, golpes, porque dice, el versículo, es decir, Dios es de fundición, lo haréis para vosotros, es decir, que si viene, un budista, y me pide, que le haga una estatua, de Buda, tampoco puedo, hacérsela, o si viene un cristiano, y me pide, que le haga una cruz, tampoco se la puedo tallar, por lo tanto, dice el Rambam, el que hace una idolatría, él mismo, para sí mismo, y la sirve, recibe doblemente, golpes, está prohibido, hacer formas, para la belleza, y a pesar de que no son, idolatría, dice el versículo, no haréis conmigo, ni dioses de plata, ni deidades de oro, ¿qué quiere decir? Es decir, formas, que sean hechas de plata, o de oro, que sean para embellecer, para que no se equivoquéis con ellas, o aquellas personas, que se equivocan, y la gente piensa, que es para servirlas, lo que está prohibido, crear, para la belleza, es la forma, de un ser humano, únicamente, por lo tanto, es decir, no se, confecciona, ni en madera, ni en cal, ni en piedra, la forma de un ser humano, y esto es cuando la forma, es evidente, es sobresal, se da uno cuenta, de que es la forma humana, como por ejemplo, al siyur, ve akiyur, es decir, es decir, las formas, los dibujos, que se hacen en las paredes, lo que decoraba, los palacios, o las formas, las gárgolas, las esculturas, los pórticos de las iglesias, que tienen los relieves, bien, todo eso, no se puede hacer, para que no se equivoquen, a ver, perdón, me volví para atrás, y si lo crea, si lo diseña, lo que, recibe mal cut, recibe golpes, pero si son formas, dibujos, que están hechas con, algún tipo de, algo, samanín, es decir, de especias, una especie, que quiere decir, que es como si fuese tiza, a lo mejor, que desaparece, o lo que se hace, sobre una pizarra, por ejemplo, sobre una tabla, o formas, que son, tejidas, en el telar, eso está permitido, dice el Alaján número 11, y es la última, de este capítulo, dice, un anillo, que tiene un sello, que es una forma humana, para si esta forma sobresale, está prohibido, dejarla, pero está permitido, firmar con ella, y no la puedes llevar en el dedo, para que la gente no piense, está llevando, una forma de idolatría, pero la puedes utilizar, para sellar, un documento con ella, de imaitat, surashokat, pero si esta forma está, embebida, como se, embel, es decir, grabada, mutar la anijá, está permitida, dejarla, ponerla en el dedo, y está prohibido, firmar con ella, porque en el momento, en el que tú lo vas a hacer, el sello, vas a hacer, que sea una forma, que sobresale, y de la misma manera, está prohibido, crear, o dibujar, o hacer, la forma del sol, o de la luna, o javim, las estrellas, masdalot, los astros, malajim, ángeles, en el mar, lota, asun, y ti, no haréis junto conmigo, ni dioses de oro, ni dioses de plata, dijimos, lota, asun, no haréis, yidmut, shamashin, amesham, ameshamshin, lefanai, bamarom, bafilu, al aluach, es decir, cuando dice, no haréis conmigo, se refiere, dice aquí, a las formas, de los que me sirven, de los servidores, que me sirven, a mí, en las alturas, incluso, sobre tablas, es decir, con tiza, etc. dice, surota, behemot, ushar, nefesh, hayá, putz minadam, las formas, de los animales, y del resto, de seres vivientes, salvo del hombre, besurot, y lanot, o formas de árboles, de plantas, cosas así, mutarlas, surotam, está permitido dibujarlas, afilu, hay tal, suraboletes, incluso que sea algo, que sobresale, bien, todo esto, es, justamente entonces, es lo que nos dice Rambam, sobre esta prohibición, de, de crear las formas, no, es un tema, pues, un poco complicado, no, sobre todo, para las personas que les gusta el arte, que les gusta dibujar, entonces hay que tener cuidado, de cómo dibujar, de qué es lo que se puede dibujar, qué es lo que no se puede dibujar, sobre estas leyes de Rambam, hay muchos comentarios, y muchas formas de, que hay que estudiar, para poder, hacer justamente, todo tipo de, de arte, bien, lo que está claro, y, por eso, el, el cristianismo, es considerado una forma de idolatría, y es porque la figura humana, aparece, como forma, es recurrente, en, en todas sus, eh, ilustraciones, es por eso que, entrar, en una iglesia, se considera entrar, en un lugar de idolatría, porque, hay formas humanas, pero, entrar en una mezquita, por ejemplo, no se considera entrar, en un lugar de idolatría, porque los musulmanes, igualmente, no representan, seres humanos, en sus, eh, en sus decoraciones, bien, en Yerushalayim, hay una sinagoga muy bonita, que está, eh, junto al molino de Montefiori, donde en el cielo, en el techo, perdón, tienes, un dibujo del cielo, o sea, el techo es todo azul celeste, con nubes, como si estuvieses bajo el cielo, y en las cuatro esquinas, hay cuatro, eh, la forma de cuatro animales, ¿sí? un águila, eh, canesher, un ciervo, un león, y un, eh, y un tigre, que es lo que nos dice el Pirkeabot, que seamos ligeros, como el águila, eh, rápidos como el ciervo, valientes como el león, y descarados como el tigre, para servir, a nuestro Padre Celestial, entonces, vemos que también, dentro de las sinagogas, hay representaciones, de animales, o incluso, en algunas, eh, parojet, en algunas cortinas, que cubren, el Arona Kodesh, hay la forma de, de dos leones, o incluso en las, mi pajot, en los, en los vestidos que lleva el Sefer Torá, también se suele hacer a veces, leones, cosas así, al ser que no es una forma humana, no está prohibido, como representación, y no se considera, una forma de idolatría. Bueno, este ha sido nuestro tercer capítulo, y si bien, normalmente estudiamos, dos capítulos por clase, este nos ha dado mucho jugo, ha sido muy intenso, espero, que haya sido interesante, y, Ves Drat Hashem, vamos a seguir, con nuestro estudio sistemático, la próxima semana, en su horario habitual, de las nueve y cuarto, quiero agradeceros a todos, por haberes conectado, y, Ves Drat Hashem, nos encontraremos, en la próxima clase. Muchas gracias, y Shabuato.